El 7 de junio de 1967, el presidente egipcio Nasser, hinchado de vanagloria por los 400 aviones Mi Última Generación, y los cientos de blindados que le había proporcionado la ex Unión Soviética, dijo hoy es el día en que mundo podrá presenciar el exterminio de la nación judía. Cuando todo indicaba que una coalición de 100 millones de árabes, conformada por Egipto Siria, Jordania, Arabia Saudita, Argelia, no podía perder. Providencialmente el pequeño Estado de Israel que por aquel entonces no llegaba a 2 millones de personas en pocas horas destruyó casi la totalidad de la fuerza aérea egipcia y en 6 días y de forma providencial humilló a aquellos que procuraban su aniquilamiento. Hoy en día en lo profundo del corazón de muchos líderes árabes prevalece esa ambición de borrar a Israel de la faz de la tierra, declaraciones como la del líder iraní y los millones de dólares que destina a armar a estos terroristas son una prueba de esto. Tengan por cierto que si bien, aún aguardan serios padecimientos a este pueblo. Nadie los podrá arrancar de donde Dios lo ha establecido. Al estudiar las sagradas escrituras, y en especial la palabra profética aún no llega a la inequívoca certeza de que la restauración física de Israel como nación es sin lugar a dudas un cumplimiento profético, se podrían citar un montón de pasajes del Antiguo Testamento que así lo confirman. Sin embargo hay un principio que se cumple a lo largo de toda la escritura comenzando desde Génesis, y es que, el maligno siempre trata de obstaculizar y ensuciar la obra de Dios a través de las mezclas. Y es seguro que en todo este fluir profético se mezclan e interactúan instrumentos del maligno como el concilio de relaciones de exteriores de USA, y las cúpulas iluministas que trabajan desde hace mucho tiempo para la instauración del nuevo orden mundial, cúpula en la que seguramente los Bush y los Rockefeller tienen un papel muy activo. La gran paradoja es que, estos instrumentos del maligno que aparecen favoreciendo a Israel, están realmente trabajando para el reino del anticristo. Cuando el nuevo orden mundial sea establecido y el anticristo tome el control político-militar, religioso y económico del mundo entero, él aparecerá como el jinete blanco de Apocalipsis trayendo una falsa paz y seguridad, y el pueblo judío caerá en el engaño de creer que él es el Mesías, porque se proyectará en la escena mundial, como el gran pacificador que consigue un lo que nadie ha podido traer, una paz y seguridad aparente, Daniel 9, 27, habla acerca de este evento profético. Daniel 9, 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará César el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí habla de una semana de años, es decir de los siete años durante los cuales tendrán lugar los acontecimientos descritos en el libro de Apocalipsis. Dice el texto que a la mitad de la semana hará César el sacrificio. ¿Pregunta qué sacrificio? Aquí se refiere a los sacrificios que tienen que ver con el sacerdocio levítico. Quien estudie de cerca la palabra profética sabrá que se están haciendo todos los preparativos para la construcción del templo en donde se han de reanudar los sacrificios del sacerdocio levítico. Es decir lo que Daniel 9.27 enseña es que a los tres años y medio de su reinado el falso Mesías se sacará la careta y se volverá en contra del pueblo de Israel, y se cumplirá lo que Isaías describe como tiempo de angustia para Jacob. Esto desembocará en la guerra de Armagedón, en medio de la cual descenderá del cielo el verdadero Mesías Jesús, para pelear por su pueblo y quebrantar a todas las naciones que han de marchar contra Jerusalén, y entonces se cumplirá la palabra profética de Zacarías cap 12. Zac 12.8 En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Zac 12.9 Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Zacarías 12.10 Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12.11 En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Dice mirarán a mí a quien traspasaron, y se caerá el velo de engaño, y comprenderán el verdadero significado de Isaías 53, en donde se presenta la visión profética del Mesías ofreciéndose como el sacrificio perfecto, sacrificio que está prefigurado en la primera Pascua que celebró el pueblo de Israel. Cuando salió de Egipto es decir el Cordero sin defecto. Isaías 53.5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53.6 Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53.7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Isaías 53.8 Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53.9 Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su muerte.